Cumpliendo el compromiso, se pidió a las distintas unidades, como son las direcciones de auditoría, las regionales y las cámaras de primera instancia, además la cámara de segunda instancia, y realmente no existió en aquel momento ningún trámite para la extensión del finiquito. ¿Qué ocurrió? Fue una, entendemos, decisión del presidente Torches, el extender el finiquito. Si recibió o no recibió solicitud, a nadie le consta, lo único que sabemos es que no existe en los registros en el departamento que tiene a su cargo la extensión de estos finiquitos, no existe, y como lo dijo también la unidad de transparencia, no existe solicitud alguna. Y respecto a la otra citación del por qué no se ha informado a la Fiscalía General de la República, lo que yo pudiera decirles es que es un hecho que hasta que ha aparecido en el tríder del señor expresidente, el finiquito, esta institución se ha dado cuenta de que había sido emitido. Pues sí, antes no podía saberlo. Gracias. 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 Gracias.